Hola, para dar continuidad al proceso de formación de la Escuela de Lectores LGBT, donde Claudia estaba hablando sobre las posibilidades de la literatura alrededor de los temas de diversidad sexual y de género, vengo a leer algunos partes para ejemplificar los diferentes tipos de literatura de los que se refirió Claudia a la sesión anterior. Mi nombre es Juana Cardona, hago parte de la Escuela de Lectores y en este momento veremos alrededor del debate de la literatura LGBT parte de los autores y autoras LGBT. Para ello, vamos a leer un fragmento de Escombros de Fernando Vallejo, 2021, de la presente edición en castellano para todo el mundo, Tengo en Random House, Grupo Editorial, fragmento de la página 65. Primero, un terremoto, después otro, después murió David, después me vine con Brusca a Colombia y aquí me tienen desconectado del mundo y sus quehaceres por la peste de los desechables y los zombies, pero por fin oyendo bien. Tambores y más tambores y más tambores. Por lo menos, los tambores me apagaron el tínitus auris, un tintineo que mantenía en el cerebro sincronizado en la emisora del recuerdo. Presten atención, déjenme oír los ruidos de afuera. Voces gangosas se les están sumando ahora a los tambores. ¿Qué será? Música disco, no, reggaetón tampoco, hard rock tampoco, heavy metal tampoco. En esencia, lo que es un rap gangoso y mierdoso con acompañamiento de tambores. Estos zombies dodecafónicos mastican las palabras más disímiles a toda velocidad para irlas procesando lentamente en las tripas y después, cuando caiga la luna, venir a Mentejardín a evacuarlas. En lo más candente del verano se suelta una tormenta eléctrica, preludio de refrescante lluvia y arde en los campos. Y llueve, sí, pero semanas después, cuando ya está quemada toda California. Ocurrencias del Altísimo. Michael Jackson, ¿quién es que se me olvidó? Tengo entendido que una criatura abortiva a mitad de camino entre un negro blanqueado y un alegría mexicano. Muy mavedizo él. Va y viene por el escenario, micrófono en mano y dicen que electriza. Para reflexionar sobre la representación en la literatura LGBT, traemos a Camila Sosa Villada con Las Malas, primera edición de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Túsqued Ediciones 2019, fragmento de la página 37. A la tía encarna le habíamos conocido un único amor, un romance tranquilo y duradero con un hombre sin cabeza. Por esos años habían aparecido en la ciudad cantidad de refugiados de guerras libradas en África. Llegaron a nuestro país con la arena del desierto todavía pegada a sus zapatos y se decía que habían perdido la cabeza en combate. Las mujeres se enloquecieron con ellos porque su ternura, su sensualidad y su disposición al juego eran legendarias. Había sufrido muchas penurias en la guerra, casi las mismas que las travestis en la calle, y eso los había convertido en objeto de deseo y héroes de guerra al mismo tiempo. Los hombres sin cabeza hicieron cursos acelerados de castellano para poder hablar nuestra lengua, y fue así como supimos que habían perdido la cabeza y ahora pensaban con todo el cuerpo, y solo recordaban las cosas que había sentido con la piel. Los hombres sin cabeza llegaron con su novedosa dulzura y decepcionaron tiernamente a las mujeres que los esperaban con las piernas abiertas y el sexo en flor, porque ellos prefirieron a las travestis de la región. Nosotras no sabíamos por qué nos habían elegido, pero hubo muchas que se casaron y envejecieron junto a sus amados decapitados. Ellos dejaban en claro que se enamoraban de nosotras porque a nuestro lado era más fácil compartir el trauma, dejarlo trepar por las paredes o recluirlo cuando hacía falta. Pero las mujeres tomaron como una ofensa aquel desaire y hicieron correr comentarios ladinos y malintencionados sobre nuestros huéspedes, que al fin y al cabo estaban así por haber peleado por un mundo mejor. Decían que hacer el amor con uno de ellos era como ir a la playa. Una vez pues no podía sacarse la arena del culo por días y días, pero a nosotros no nos importaba lo que decían. Y ahora para dar un ejemplo de cómo la literatura LGBT amplía la comprensión y descripción del mundo, regó un poema de Pedro Carlos Lemus que se encuentra en el libro Como la Flor, Voces de la Poesía Queer Colombiana Contemporánea de Editorial Planeta Colombiana 2021. Estoy pensando en el sonido que hacen los dientes al chocar con los dientes de otra boca. No es del impacto ni de la conmoción, es el encuentro de nubes, un trueno. Es húmedo y liso, como esperanzado. Me recuerda el límite, la triste confirmación de que no estoy en el otro y la posibilidad de cruzarlo, de hacer que los bordes desaparezcan. Me estimula más la imagen de los dientes que se chocan con la de dos manos entrelazadas. Diente a diente, sentir que los huesos se rozan, a veces creo que deberían salir chispas. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y visto a través de las redes de BiblioRed y les invitamos a que sigan la agenda de la Escuela de Lectores con todas las actividades que están por venir. Recuerden que nos pueden escribir a través de contactoescuela arroba bibliored.gov.co y estamos en contacto. BiblioRed El universo en cada espacio de lectura Leer para la vida